En el triángulo PRS, RT es altura del lado PS y QS es altura del lado PR. Si RT es igual a 7, 7 vale RT, PR vale 8, todo esto vale 8, y QS vale 9, todo esto vale 9, ¿cuánto mide el lado PS que es el que está por acá? Que le vamos a llamar X. Entonces para encontrar esto, dado que tenemos dos alturas que están llegando a sus correspondientes lados, y precisamente dentro de esos lados uno nos lo están dando y el otro nos lo están preguntando, lo que vamos a usar es aquel teorema que relaciona precisamente a las alturas con sus respectivas bases. Por ejemplo, la altura 7 multiplicada por la base de correspondientes alturas, que es X, es decir nuestra incógnita, tiene que ser igual a la multiplicación de otra de las alturas del triángulo, en este caso 9 es la otra altura, multiplicada también por su respectiva base, que en ese caso es 8. Esto se deduce, de hecho se deduce a partir del área del triángulo. Dado que el área del triángulo se calcula base por altura partido en 2, de ahí se puede deducir esta igualdad de la multiplicación altura por base. Entonces despejamos la incógnita X, nos da 9 por 8 sobre 7, y 9 por 8 es 72, y el 7 nos queda abajo. Respuesta correcta es la alternativa D.